¿Cuál es la declaración? En la música rock, en la música pop, fue un innovador total y fue una persona determinante en la cultura del siglo XX y el siglo XXI. Fue actor, hizo películas, escribía, sacaba fotos, era una figura en sí mismo y muy osado intelectualmente. Ahora es normal ver la mezcla de la música con el sonido, pero en los 70, no hubiera un personaje que cuando recibía eso se pintaba, decía que se llamaba de otra manera, hacía unos videos que todavía eran los que es hoy y son como muy modernos pero eran muy precarios técnicamente y era muy sorprendente en el mundo, era muy de vanguardia. Ayer veían un documental de él donde le decían, él decía que cuando era chico le decían que no quedaba ser famoso porque era demasiado de vanguardia. y luego el tipo que hizo lo que para mí es perfecto, que es lo popular, lo muy popular puede ser de mucha calidad. No hace falta que lo popular sea de mala calidad. Bowie en los 80 se convirtió en una estrella planetaria en un tipo de momento del videoclip de Dancing the Script con Mick Jagger y todo en su momento. que aquí vino y fue lleno de River, era una super estrella y siguió siendo un tipo innovador en lo que hacía y un modelo para los músicos, un gran influenciador de los músicos. El mejor rock de los 80 de la Argentina estaba influenciado por Bowie. Virus, Askerio, Charly, García de esa época. Todos decían que Bowie le gustaba. Por eso no sorprende ver la plaza así como en esta alternatoria. No, la verdad que estoy sorprendida porque fue un día nada más de anunciarlo, pero creo que no, creo que somos muchos. Cuando pensamos eso de Bowie, Bowie tenía muchos fans y también creo que cuando a alguien así uno no lo conoce se muere. Uno tiene el mismo comportamiento que con sus familiares, quiere estar con gente que le gustara también. Tengo como esa sensación. A mí me da cierta tristeza, me da tristeza que se muera Bowie y me gusta estar hoy en un año de Bowie. Como me dio tristeza el día que se murió Gustavo Cerati y me gustó juntarme con amigos a hablar de Gustavo Cerati, y creo que se produce un efecto así también. Un efecto que se quiere encontrar. ¿Eso fue en septiembre? ¿Eso fue en septiembre? Sí, sí. Fue una experiencia tremenda. Fue muy shockeante. No se veía esa época. Lo que se vio, se veía. Porque además era una gira donde Bowie se despedía de los territorios que venía tocando desde siempre, porque eran esas canciones súper famosas. Let's dance. Let's dance. Let's dance. Let's dance. Let's dance. Justamente cuando decía la influencia, los teloneros fueron los primeros Beatles. La canción que estaba llena fue un show fabuloso. Cuando él empezó diciendo eso nada más que ayer, que esta es la última vez en mi vida, quería tocar la canción. Y no voy a olvidar nunca, fue un show increíble. O sea, yo era fan, era chico, era muy fan. Super fan. Y una experiencia así como imborrable, tremenda. Y luego lo vi después, después vino y tocó Ferro una vez. Con Know That. Y ya no tocaba esas canciones, salvo una versión que había hecho muy rara de Ashes To Ashes, que era la única que conservaba. Pero él siguió sacando discos buenísimos hasta el último disco que nos salió el día antes de morir. Bueno, y qué presión te dio ver eso, ¿no? El último material de él ya, de esta etapa tan difícil de sucedería. Yo creo que él estaba como muy consciente de la muerte, nosotros no lo sabíamos. Leía hoy una declaración de Ivo Van Hoovey, que es un director de teatro holandés. Le presté atención porque vino al último que iba aquí a presentar una obra opening night. Y lo conozco a Ivo. Ivo dirigió musical en Colombia. Que está en New York, medio que es sobre canciones de Bowie. Y él contaba que en último tiempo lo veía. Y que Bowie era como impecable, que hacía todo bien. Y sacaba fotos, hacía las entrevistas, hacía todo. Pero que lo había visto un par de veces luego sentarse como agotado. Y claro, hace tres días la foto que salió saliendo de su casa. Es súper elegante, está de pedido de negro, tiene sombrero y todo. Pero se ve que él tenía mucha conciencia de su muerte. El video clip es como en un hospital. Y la primera estrofa de la canción que dice, un día te vas al cielo. Pero creo que se despidió como artísticamente también. Hizo un objeto de arte de su idea de que estaba próxima a la muerte. Un gran artista. Cuando uno dice, qué sé yo, los grandes artistas. Van Gogh o Beethoven. Así que parece que uno los valora mucho y dice, es imposible compararlo. Yo creo que dentro de cien años Bowie va a ser como una persona que se va a estudiar. En las escuelas de arte y eso se va a prestar mucha música. ¿Qué es el libro de cultura? ¿Qué tiene programado? ¿Se va a seguir haciendo actividades al aire libre? Cuéntenos un poco. Ahora empieza el autochipo. Que se hace en el cocedal. Que empieza con la película. Y ahí se graban. Va a visito. Que también es para chicos. Es esta tradición. Y el otro día el jefe de gobierno Horacio Roberio Larreta. Alcunechaba una tradición de Buenos Aires. En realidad es real la tradición. Era ir en auto. Yo aclaro siempre que se puede ir sin auto también. Porque la gran tribunal te presentas. El tema de ti. Y miras la película. La pantalla es enorme. Y después empieza acá un ciclo. De ópera de cámara. Donde hacemos Historia de un Soldado. Y Majagoni. En la distancia de los Barberos. Hacemos una cosa. Que se hizo en el CTC. Que se llama Matinefa en Tomás. Son obras de teatro musicales. Toca la orquesta. La orquesta estable del Teatro Colón. Otra noche. Hay jazz. Toca Javier Malosetti. Toca Guilespi. Hay rock. Toca a Yelen Seches. Y a Daniel Guerrero. Y a Eiffel Flores. Toca la orquesta. Nos gusta mucho la plaza. Porque la pantalla es muy buenísimo. Me hicieron muy bien con la gente. Me hicieron muy bien con la gente.